¡Gracias! 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 Que tu presencia nunca me falte, y que tu espíritu sea mi fortaleza, clamando estoy, confiando en tus promesas, clama a mí y yo te responderé. Clamando estoy a mi Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel, clamando estoy a mi Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel. Que tu presencia nunca me falte, y que tu espíritu sea mi fortaleza, clamando estoy, confiando en tus promesas, clama a mí y yo te responderé. Que tu presencia nunca me falte, y que tu espíritu sea mi fortaleza, clamando estoy, confiando en tus promesas, clama a mí y yo te responderé. Amén, gloria a Dios. Amén.